Los familiares y amigos de las víctimas se aferran a su fe con la esperanza de que sus seres queridos aparezcan con vida. Esta tarde, por primera vez, tuvieron la oportunidad de acercarse a la zona cero de la tragedia. Partieron desde el llamado Centro de Reunificación Familiar, donde se encuentra Arly Alfaro, de nuestra afiliada de Telemundo Miami. Arly, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti también, Vanessa. Pues sin duda fue un momento muy difícil para estas familias y también privado porque así lo pidieron a las autoridades. Esta tarde salieron dos autobuses de aquí, del Centro de Reunificación Familiar, ubicado en Surfside, rumbo a la zona cero. A su regreso pudimos ver a la distancia los abrazos, las lágrimas y muestras de consuelo. Fueron notables entre los familiares y amigos de los familiares quienes vivían en el edificio Champlain Tower South, que se desplomó la madrugada del jueves. La visita de los familiares a la zona cero fue algo especial para tener la oportunidad de acercarse de manera privada al lugar donde las autoridades continúan una labor de búsqueda y rescate, ya que muchos todavía tienen la esperanza de encontrar personas con vida. La oficina de la alcaldesa del condado Miami-Dade esa tarde confirmó a Telemundo 51 y a Telemundo, la cadena, que respetarían el deseo de las familias de orar por los suyos en privado. En el último informe, las autoridades confirmaron que el número de personas fallecidas ascendió a nueve, entre ellos un joven que perdió a sus padres. Escuchemos su testimonio. Las autoridades han confirmado también que se están reuniendo con los familiares de las víctimas constantemente para actualizar, de cómo va ese proceso de búsqueda y rescate. Se espera otra reunión en las próximas horas. Les informó Arly Alfaro, Vanessa.